Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Bien, bien, aquí estamos, contenta de estar aquí, a pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de la guerra. A pesar de la guerra. Bueno, entonces, ¿tu cuento tiene que ver con la guerra? Ah, no, me parece que con la actualidad, no, con otra actualidad tiene que ver, porque ahora se trata del motivo que los alejó de la ciudad, siguiendo con la temática de esta pareja que se fue a vivir a otro lado, ¿te acuerdas, no? Sí, 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 bueno, que estaban trabajando ahí en un lugar cercano a una selva, ¿no? ¿No? Cercano a la selva, ahí ahí. Entonces hoy se trata del motivo que los alejó de la ciudad. Ok. Dice así, lo encontré por el camino, llegando a casa, con una cara que me indicaba que no había que hablarle. Él no estaba en este presente. Había huido a otro tiempo con sus ensoñaciones y había llegado hasta ese momento en que tuvo que tomar una decisión. La decisión de irse a otro lugar y esto se le adivinaba con solo mirarlo. Había que dejar atrás lo que ya fue, esos recuerdos que siempre tendría y hacer una vida juntos en un tiempo más justo, un tiempo sin olvido. Se imponía partir, no quedaba más nada por hacer. La muerte había regado las calles con sangre de inocentes en esa mañana frente a las puertas de la fábrica y ese era su límite. Partiría con ella, se lo propondría con la seguridad de que ella aceptaría. De ella puedo decir que la conocí en el trabajo. Era una mujer de otro lugar con la que me junté. Me junté como se juntan los afluentes con las grandes aguas, bronceada la piel por el tiempo y los fuegos de las revoluciones. Yo la escuchaba siempre que ella hablaba. A veces susurraba sobrenombres que me eran totalmente ajenos. Todos tenían un sobrenombre y así eran conocidos. Usaba las palabras en pequeñas cantidades como elegidas para poder sobrevivir o para olvidar esa parte de su vida que había dejado atrás. Todos los amados que quedarían en su memoria para siempre por el simple hecho de que alguna vez habían estado en su vida. También tenía las palabras que usaba para la vida cotidiana, para pedir vino o cerveza o alguna otra cosa. O para pedir nada más que por pedir, para pasar el rato. Sin dejar de hacerlo casi como autómatas, todas las mañanas de todos los días, bien temprano, juntos andábamos por el mismo camino hasta llegar al lugar del trabajo. A veces tarde, cuando era necesario llegar temprano, o a veces demasiado temprano, cuando las noches se volvían interminables y los ojos se abrían despertados por la primera claridad de un amanecer que siempre sería así, con serenidad, sin indignación o sed de venganza. Venganza sería por la falta de ocio que no llegaría nunca, o más bien venganza por la impotencia de un desaliento que se instaló despacito entre ellos y transformó esos amaneceres novedosos cada vez en viejos conocidos de mal semblante y un toque de desconfianza en la mirada de esos ojos, a veces de color verde imposible, hechos para soñar, que ahora miran sus manos enrarecidas por durezas como para aprisionar cuellos que dejaron lejos la tersura que tenían en la ciudad. Así, de a poco se fueron transformando de cómodos ciudadanos en revolucionarios, hasta que llegó el momento de partir, llegaron río arriba, cruzando de una orilla a la otra orilla, alegremente doloridos porque no había lugar para el llanto, ya que había que seguir peleando, aunque estuviesen solos en el mundo. El Salvador había bajado a la tierra y se había convertido en tierra de un país. Ella venía de ahí, donde había nacido, de una tierra fértil que luego se fue convirtiendo en una verdadera hondonada, a donde iban a parar los muertos y aquellos que habían traicionado, aunque después se arrepintieran, todos juntos, sin discriminación de amigos y enemigos, todos en la misma fosa común, parecidos unos a otros, fuertes y demolidos por la metralla. Y ahora, esta vida lenta y extraña, dicen que es saludable, que él proponía, dejando atrás alguna vergüenza que nunca será confesada. Llegaron también todos juntos a este lugar casi selvático, donde a veces tropezaban con alguien semejante, del que no sabían nada, pero que saludaban con la inteligencia del que ha perdido alguna vez la pureza, entre los puncos o las aguas vencidas que llegaban a los primitivos muelles, construidos en medio del calor y con esas manos que temblorosas escaparon de las babas de la prensa en esa ciudad dejada para ir en busca de una sutura que cierre las bocas de entrada y de salida del túnel abierto por el rencor debido a la obsecuencia de siempre hacia un patrón que los gobernaba. Escapamos después del día de huelga general en la fábrica porque pedían un acuerdo para tener mejores salarios, pero pronto la esperanza de la salvación se había diluido en el cruel repiqueteo de las metrallas, fusilando por la espalda a los trabajadores que solo empuñaban en sus manos una profunda tristeza, sin contar ni siquiera con unos segundos de tolerancia para iniciar un diálogo o elevar la mirada para vislumbrar apenas la otra orilla del mundo, aquella tan lejana donde quedaron sus sombras huyendo. Tuvimos que huir como una ráfaga de humo sin exhalar ningún quejido, emprendiendo este viaje a través de las aguas del río generoso en busca de alguna tranquilidad que nos juntase con la naturaleza y nos alejase de la bruma de la ciudad, una ciudad que hemos transformado en una ciudad perdida, donde sin embargo habíamos vivido nuestros amores exaperados, nuestras raras melancolías, nuestros bailes, nuestros juegos de adolescente, transformados ahora en destinos difíciles. Llegamos a este lugar donde todos les sonreían a los gatos vagabundos que vivían en la calle, como en su hogar, ajenos a los rencores, alegrados por la música que salía por las ventanas y las puertas que daban a la calle de tierra sin asfaltar, quebradas por el tiempo de sequía, hechas barros en el tiempo de las grandes lluvias. El río que caía del norte, llamado Grande, se desgajaba en riachos con aguas muy aplomadas, donde los barcos son lanchas que se mueven con poca libertad, bordeando islas donde viven los más desesperados y donde las ideas comienzan otra vez a ser subversivas, girando alrededor de tantos desengaños. Y cuando todo parecía terminar, un nuevo olor impregnaba el aire, un saludo que no fue pronunciado se convertía en lo más importante, un leve roce o una conjunción de miradas haría la vida de nuevo, y las formas penosas desaparecerían, quedando, esta experiencia que se inicia en este lugar tan cercano a la selva, donde vuelve a comenzar para cada uno su particular vértigo. Continuará. Muy bien. Por el cual se alejaron de la ciudad. Muy bien. Es decir, por la guerra. Sí. Por la lucha de clases. Por la guerra ciudadana. De las grandes ciudades, ¿no? Donde pasan esas cosas. Entre patrones y obreros. Y donde a veces sale todo mal. A veces sale bien. Pocas veces. Cuando saben, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que desde el obrero que solamente tiene el puño, una tristeza, como que le impide ir a conversar, ¿no? Sí. El puño y este es... Con eso, ¿no? Con un sentimiento. Contra las armas del patrón, que parece que balean por la espalda, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Sí. Hay una película, ahora te robo el lugar, hay una película que se llama El acorrazado Potenki, con la escena cuando bajan por la escalera. Qué escena también, ¿no? Que quieren escapar, ¿no? Que está esta madre con el carrito ahí del bebé y que se le escapa el carrito que baja solo. Sí, habría que volver a verla esa, ¿no? Que la ponían en el cine con un piano que acompañaba y eso. Sí, sí. Bueno, y acá... Recordé otra película que era La Patagonia Rebelde. Ah, bueno. Sí, ahí también, ahí ametrallaron. Ahí también fue una huelga y un patrón que era el patrón de las vacas y los campos y yo. ¿No? Ametralló por la espalda. Sí. Bueno, esas cosas pasan en este mundo, como pasan las guerras, como pasan las grandes matanzas, como pasan las pestes. Y estamos ahí. Claro, pero que está bien escribirlo, ¿no? Porque esas cosas, digamos, de las cuales no se habla, son cosas de las cuales no se va contando que hay patrones que llegan hasta matar cuando los obreros no obedecen. Bueno, eso en pequeña escala, ¿no? En la escala del obrero y el patrón. Pero hay otras escalas mayores también, donde el soberano mata al pueblo, donde un país mata a otro país, y así, ¿no? Es decir que... Sí. Claro, es constitutivo, porque estaba leyendo a Galeano que decía que el que mata es porque quiere robar. Pero son las dos cuestiones fundamentales. Entonces, el robo y el asesinato son los pilares fundamentales del psiquismo humano. Ajá. Desde el inicio son los pilares. Matar al padre y robarle la mujer al padre. Así que desde el inicio en nuestro psiquismo están esas dos cuestiones que hay que ver cómo las desarrollamos en la vida o cómo luchamos contra esa cosa casi primordial que es, ¿no? Donde se funda el ser humano como psíquico, ¿no? Entonces, sí, bueno, porque si no, no se entiende lo que pasa con bastante frecuencia, ¿no? Que tiene que ver con el robo. Ahora le llaman corrupción. ¿No? Pero es robo. Es meter la mano en el tarro. Es robar el dinero de las arcas públicas. La corrupción, ¿qué es? Es eso. La mordida. ¿Qué es la mordida? Es robar del erario público. Eso, bueno, eso es el robo primitivo del ser humano que está ahí impulsionado por estas dos pasiones que son imposibles de dominar, ¿no? Parecería. Claro, que parecería que no se puede renunciar, ¿no? Que están ahí pulsando, pulsando y que hay que ir a satisfacer. Sí, sí. Y sí. Qué terrible. Es así, bueno, estamos ahí, ¿no? Porque los animales matan para comer. Pero a estos les sobra la comida. Sí, sí, los motivos son diferentes. Los patrones de la fábrica o los patrones del mundo les sobra la comida. Entonces, no son como los animales que roban para comer o matan para comer. Es más allá, ¿no? Es como un exceso. Ya no es animal. Es humano ya. ¿No? Sí, sí. Que es difícil de entender, ¿no? Porque a veces uno piensa que esa gente que ha llegado digamos a unos tratos sociales ahí bastante altos que disponen de mucho dinero y que al fin y al cabo son tan primitivos, ¿no? Que tienen que ir ahí. Parece que algo que... Pero quizás han llegado ahí porque no han dejado de robar y matar. No sé. ¿Cuál será el disparador, no? También hablan de una ambición una ambición desmedida, ¿no? Sí, hay algunos que dicen que porque se creen los elegidos de Dios, ¿no? Y que entonces tienen esos privilegios. Sin sanción. No hay castigo, ¿no? No, no hay castigo. No hay castigo. Porque son muy católicos también, ¿no? Acá se usa mucho el pedir perdón. Ajá. ¿No? Bueno, perdón, me equivoqué, no lo voy a hacer más. Y ya está. Eso lava las culpas. ¿No? Pero es que es el perdón, ¿no? ¿Por qué lo hace? Para poder, que claro, porque es pido perdón para volver a hacerlo. Entonces es un perdón más o menos, ¿no? Porque si pides perdón y después no lo vuelves a hacer. Es un perdón de la palabra, ¿no? Porque perdonar, ¿por qué no devuelven lo que robaron, no? En todo caso. ¿Por qué no hay vuelta? ¿Por qué no hay vuelta? ¿Por qué no deshacen el rubro de eso? No, no hay sanción. No. No hay sanción. Bueno, yo escribí una pequeña historia que se llama Ciencia ficción. Ah. A ver, te escucho. Podía pensar en amaestrar un círculo y traer voces para una conversación. Algo insólito, me digo, en esas tierras del norte, malas tierras, se hacen llamar, las malas tierras para cruzar. Áreas de intensas lluvias con no se abunda vegetación, receta exacta para una irrupción devastadora. Cuestas empinadas, tierra suelta y arcía demente por el viento. La población escasea y no hay refugio para los disléxicos. Vivir en los feroces presagios del viento es silenciar el cautiverio y el encuentro de las espadas beligerantes. Vale decir que la experiencia es necesariamente inútil. Estamos en 2022, ese tiempo que fue ciencia ficción para mis abuelos, aquellos que gustaban de predecir una mayor confianza en el hombre. Con la muerte de frente, se despidieron con alabanzas agradecidas y esperanzas para la vida futura. Quien muere bien, bien ha vivido, pero no vale para los pronósticos. El soberano sigue apostando al juego ganador, siempre para sí, todos los haces en la manga, y presume de justiciero o defensor del orden sin renovar los pragios. El cristianismo ha cerrado sus puertas a la patria del viento, confirmando que los dientes de plomo cubren un solo sufragio, cruel mordisco para las batallas. Entendámonos, el hambre, el hambriento, no lleva ya dientes y solo ve el pasado. El hambriento no es el fervoroso grandilocuente que ametralla las pantallas con un grito atronador. El hambriento se cubre en la brecha, se le han secado el sonido del bien y del mal, solo escucha el grito atronador, vayamos a la guerra. Y el eco se hace zumbido para entrar en todas las posadas. El corazón del enfermo despiertas de su letargo para alzar el grito, vayamos a la guerra y el profesor de escuela, vayamos a la guerra. A la limpiadora no le queda voz de tanto gritar el odio. El hambriento refugiado mira atónico, atónito, elevarse las voces ignorantes, ve con distinción prudente el brío del oro, dientes de soberano que se esparce como un virus. ¿Quién el bárbaro? ¿El ignorante que hace suyo el eco? ¿El prepotente que teme? ¿O el bufón que insiste con la boca aureolada? Aureolada con una aureola. Bueno, pero da ganas de seguir escribiendo ahí esas cosas sobre lo que nos está pasando. No se puede escapar, ¿no? Uno no se puede escapar. Como una cosa de aniquilación en todo caso, ¿no? También en juego. Veníamos de la pandemia también con el miedo a la muerte y ahora esto es como si nos hubiese meado un elefante. Es que no paran, la verdad, que nos machacan, nos machacan y además es terrible porque nos ponen en la televisión vayamos a la guerra, vayamos a la guerra, ¿no? Ves que la limpiadora también decía vayamos a la guerra, sí, que haya guerra, tenemos que defendernos, tenemos que atacar y... es ahí como hay... La conversación, la palabra no tiene peso entonces, ¿qué querrán, no? ¿Qué querrán? ¿La destrucción del planeta será el fin, la finalidad? ¿O la destrucción de la raza, no? O les gusta temblar con ese propósito, ¿no? Porque claro, ahí nos someten a todos, estamos todos temblando, ¿no? Frente a esa posibilidad que otra vez vuelven a hablar de la tercera guerra y... de la tercera guerra mundial, quiero decir, ¿no? Que vuelven a decir, amenazan con las armas ahí de... nucleares y no sé qué y... Es impactante, es impactante como nos lo mandan, ¿no? Que tenemos un enemigo, que tenemos que luchar, además, ahora dicen abiertamente que Europa va a padecer de esa guerra en la cual va a participar, es decir, que va a haber, ¿no? Cosas que nos va a venir encima, subida de los precios, de la energía... La miseria, la miseria por guerra. Si Europa se mete, ¿cómo vamos? Bueno, pero ya se ha metido, ha mandado armas, digo que vamos a ver lo que pasa, pero que ya está, ya está, y además ya Japón ha dicho que sí, Finlandia ha dicho que sí, Suecia ha dicho que sí, y que mandaban todos, todos están mandando armas, es que a mí me sorprende el poder de Estados Unidos, ¿no? Que consigue reunir ahí a toda Europa, pues es que es impactante ahí el... Sí, porque es el dueño del mundo, ¿no? Todavía sí, pero es como un dueño psicológico, ¿entiendes? Porque no es dueño, ya no es dueño, es decir, que si Europa supiera, ¿no? Hablar con los chinos, los chinos les abren la puerta y empiezan otro tipo de pactos económicos con China y siguen con los negocios, con Rusia, con... Bueno, ¿cuánto pasó para que caiga el imperio romano, por ejemplo, ¿no? Sí, un montón. ¿Cuánto, no? Un montón de tiempo y además decían, ¿no? Que el imperio cae cuando ya nadie más cree en él. Sí. Entonces también lo que están haciendo aquí es para decir, volvamos a creer en mí porque mira, yo sigo dominando el mundo, ¿no? Sí, sí. Así que ahí la maniobra es que ya va a empezar en breve voces en contra, voces que van a denunciar en breve va a haber. Digo yo. Es una persecución del hombre por el hombre, ¿no? Se va a tender. Bueno, entre tanto nosotros seguimos escribiendo poesías. ¿Me puede leer un poema, por favor? Sí, por supuesto. Habíamos llegado a Ay, donde buscar en el invierno flores. Qué bonito título, ¿eh? Donde buscar en el invierno flores. Viernes. Ay, un cisne benigno me arropa con sus plumas, pero ay, donde buscar en el invierno flores, donde buscar el sol con su calor y sombras en el piso. Todas las casas están en pie, pero mudas y frías. resisten. Resisten el viento que golpea del sur o del oeste, juntando mares y montañas en un canto desprendido del espíritu que descuidado me frecuenta y al mismo tiempo se demora en una nube mientras el día se me escapa dulcemente. Dudando, empiezo el día y entro en contradicción conmigo misma porque quisiera volar como esos pájaros que ayudan al cielo a definirse, a los que miro en los surcos que trazan en el aire con la intención que lo elevado aposente en mis manos y pueda estrechar otras manos, la de algún constructor que esté en la tierra cuando mis ojos se junten con el suelo. Más, ¿llegará aquello que yo quiero? Interrogo a la altura. Quizá sea posible. Suena la hora en la campana conocida de la iglesia que atrás de mi sillón marca las horas y todo toma una apariencia embellecida. Ya no se pierden las imágenes aunque los días palidecen y el genio de la lluvia anda rodando. La amplitud de la ciudad surge distante y nadie cruza por las calles que se pierden. Una tranquilidad oscura se me escapa y se detiene en el gris de esta estampa del tiempo a prisa consumido. Inicio, ¿eh? Sí, muy lindo. Un blanco inalcanzable. Venía la pandilla de condenados remando por el río. ¡Puah! ¡Qué inicio, ¿no? Es una película. Venía la pandilla de condenados remando por el río. Batían los remos en el agua aceptando la prueba sabiendo que iban a ganar. La fuerza estaba en ellos mismos, pulmón de oro y pétalos de rosas en las festividades del agua siempre tirando hacia su molino. Ningún rostro delataba el esfuerzo de vencer la superficie. ¡No está aquí! ¡No está aquí! Gritaban en su repetición los golpes de los remos, lacayos insensatos bordando la escenografía de la condena. Un peñasco asomando entre las brumas y todo a punto de caer, todo perdiéndose en círculos que se alejaban hasta que el agua se volvía lacia como cabellos mojados por la lluvia. Era una cortina de invierno y nubes interponiéndose. Un horizonte nublado en una finitud que corría con el tiempo de un giro que duraba un día y era imposible encontrar una igualdad entre segundos. Me tocó una ventana desde la que veía cómo se inclinaban el sur y el norte. En una parsimonia disparatada que ordenaba de adentro hacia afuera el arriba y abajo. y todos los laberintos a punto de licuarse caían en el agua verdadero mareo de la vida. Un nombre para recordar lo que éramos nosotros y manuscritos memorias incunables borrándose y yendo a parar al reino de los tachados que sin edades ni academia se hundían sin ver la cultura velada ahora por el diluvio de razones no compartidas. Cada uno queriendo hacer su crónica sin precio a su cabeza. Lástima de búsquedas y registros que se perdían en el humo acoso que insuficiente empañaba el cristal de la mira que apuntaba corrida como se corren los líquidos del cuerpo frente a la presión que pide por la vida. Todo nublándose en el tiempo por el tiempo que empujaba colosos ogros célebres que deponían su destino de coronas frente al blanco inalcanzable del disparo desviado por maniobras oxidadas que nunca se terminan de aprender perdidas como un sueño olvidado pequeño hacedor de un destino equivocado. que bueno eh que mundo eh hemos empezado con los remos y hemos terminado no sé dónde bueno leo otro la noche estrellada el cielo tiene miedo de la noche de ese silencio lleno de murmullos cuando los ojos se llenan de recuerdos y una invasión de ópalos se cuelga en la mirada levanto la cabeza y veo un nido de luciérnagas rodando por el cielo cruzando todos los signos zodiacales mientras un aerolito cae sin mirar a nadie de la elipse cerrada de los astros y se ve abrir en el cielo un bosque de hadas extasiadas que me prometen el cumplimiento de un milagro inalcanzable un vuelo se agranda en la herida de su estela y se agota un grito que solo cicatriza en el espacio mi mirada se vuelve delirante en un aire de verano y primaveras donde danzan las luminarias sin moverse porque tienen la luz dentro del cuerpo y aprendieron la lección del telescopio que creyó mirar y era mirado con un llanto de luna oigo el ladrido de un perro que da la vuelta al mundo y un nocturno durmiendo en un concierto único reposa sobre el piano que ensaya muertes tenues junto al sonido del mar que prepara algún naufragio mientras doblan las campanas de los astros muertos y el azul del universo se salpica de luz aquella que desbordan los planetas dominando un insomnio interminable que invade todos los rincones cuando es hora de dormir en todas partes el tiempo de los siglos se insinúa terriblemente envejecido cansado de soñar en esa espera que salte una ilusión y llegue al cielo sentada en una lágrima muy bien muy bien ves eso parecía un poco la guerra también así que parece que es inevitable nos ronda nos ronda así que tenemos que aprender a vivir con ello sigamos adelante sigamos adelante muy bien nos vemos la próxima ok genial un abrazo a todos adiós un abrazo a todos